Ahora, igual, el Partido Comunista, Partido de la Ministra del Trabajo, Janet Jara, ha amenazado con llevar a Chile a la Corte Interamericana de Justicia, si es que llegaran a revocarse las pensiones de gracia. ¿Cómo ve la discusión ahí ya más interna dentro del gobierno por este tema? Bueno, el presidente tendrá que decidir si le hace caso al Partido Comunista o le hace caso a las normas mínimas de sentido común y ética. Y creo que, una vez más, el Partido Comunista es el Partido Comunista. ¿Esto podría condicionar algún tipo de negociaciones con ustedes, por ejemplo, a futuro? Creo que cuando uno tiene una agenda de seguridad tan importante encima de la mesa, cuando el tema de seguridad es el primer tema en la agenda del país, este tema tiene que ser obviamente despejado.